Buenas noches, ¿qué tal estáis? Espero que disfrutando muchísimo de este sábado 26 de julio de 2014, un sábado muy muy caluroso en toda España, pero un sábado que puede convertirse en el más importante de vuestras vidas. ¿Por qué? Porque en el sorteo de la primitiva se pone en juego un bote de 33 millones de euros. Y aquí tenemos el primer número de la combinación ganadora, el 2. Número 2. Ya sabéis que para convertiros en acertantes de categoría especial tenéis que tener los 6 números de la combinación ganadora más el reintegro. Vamos a por el segundo número. Número 6. Que como acabáis de escuchar y estabais viendo es el 6. Así que de momento 2 y 6. Y la tercera extracción corresponde al 9. Número 9. En el sorteo del pasado jueves de la primitiva no hubo acertantes ni de categoría especial ni de primera categoría, pero sí que hubo 7 acertantes de segunda categoría. Número 17. 17. Pues esos 7 acertantes de segunda categoría se llevaron un premio de más de 38.000 euros. Y en esta noche acaba de salir el 45. Número 45. Por lo tanto nos queda un número y completamos la combinación. En el caso de que tengáis estos 6 números de momento seríais acertantes de primera categoría. 16. Número 16. Así pues 2, 6, 9, 17, 45 y 16. Enseguida la vamos a ver ordenada de menor mayor. Pero ya sabéis que ahora tenemos que saber cuál es el reintegro. El complementario que es el 23. Número complementario 23. Y ahora el reintegro. El complementario nos ayuda a ser acertantes de segunda categoría. Porque para ser acertante de segunda categoría tenemos que tener 5 números de la combinación ganadora más ese complementario. En el caso del sorteo de la primitiva ya sabéis de la importancia de este reintegro. Porque si tenéis los 6 números de la combinación ganadora y ahora el reintegro seréis acertantes de categoría especial y en juego hay 33 millones de euros. De bote. Reintegro número 9. El reintegro para el número 9. Vamos a ver la combinación ganadora. Ahí la tenéis. 2, 6, 9, 17, 45 y 16. Complementario el 23. Reintegro el 9. Ese era el orden en el que ha salido. Y ahora ordenada de menor a mayor. 2, 6, 9, 16, 17 y 45. Complementario el 23. Y reintegro el 9. Y como siempre después del sorteo de la primitiva se va a llevar a cabo el sorteo del Joker. Un sorteo del Joker que puede hacer que uno de vosotros se lleve un premio de hasta un millón de euros. Ya sabéis que el sorteo del Joker, pagáis un euro más que la primitiva y participáis en este juego. ¿En qué consiste? Pues se van a introducir las bolas dentro de ese bombo. Bolas del 0 al 9. Y a continuación se van a realizar 7 extracciones. El número del Joker es un número que siempre tenemos que leer de izquierda a derecha. Y si uno de vosotros tiene ese número del Joker pues se lleva ese millón de euros. Porque es un número único y aleatorio. Eso significa, como os digo, que si tú lo tienes, solo tú te llevas ese millón de euros. Pero también todas las semanas os decimos, os contamos que hay distintas categorías de premio. Es decir que, bueno, claro, todos nos queremos llevar ese millón de euros. Pero por debajo de ese millón hay otros premios que también son interesantes. Estamos hablando de 100.000 euros, 10.000 euros. Luego, bueno, 1.000 euros, 100.000 euros y 10.000 euros. Sí. Yo creo que con que nos tocara un poquito pues ya nos conformábamos, ¿no? Siete. Lo que sí es importante es que siempre creamos que nos puede tocar. Que de verdad que toca. Que hay gente que se lleva todo ese dinero. Cada semana os lo contamos. Todos los días os lo contamos. Y en La Suerte en Tus Manos los viernes en Televisión Española os dan buena cuenta de los premios que se reparten. Así que no hay que perder la esperanza y hay que llamar a la puerta a la suerte, como siempre os decimos. Bueno, vamos a ver el primer número del Joker de esta noche de sábado. Cinco. El cinco. Como siempre se va a volver a introducir la bola y se va a realizar la segunda extracción. Ahí tenemos el segundo número. El cuatro. Cuatro. Como veis, se va formando el número de izquierda a derecha. Eso es muy importante porque tiene que ser el número que se lea de izquierda a derecha. Cinco. Cuatro. Nueve. Y nueve. Un sorteo que se está celebrando en directo cuando pasan 36 minutos de las nueve de la noche, una hora menos en Canarias. El tres. Tres. De todas formas, si tenéis dudas y no sabéis cómo es el funcionamiento de los sorteos, podéis entrar en la página web de Loterías y Apuestas del Estado y tenéis la respuesta a muchas de vuestras dudas. Y si no, como siempre os decimos, os acercáis a los puntos de venta y administraciones de Loterías y Apuestas del Estado y cualquier cosa que no tengáis clara, lo preguntáis y os lo resuelve. Bueno, acaba de salir el cinco. Nos quedan, por lo tanto, dos números y completamos el Joker. El ocho. Ocho. Cinco, cuatro, nueve, tres, cinco, ocho. Y ahora sí, terminamos en esta noche de sábado, en este sorteo del Joker. Con el seis. Por lo tanto, cinco, cuatro, nueve, tres, cinco, ocho, seis es el número del Joker. Combinación ganadora del sorteo de la primitiva. Dos, seis, nueve, dieciséis, diecisiete y cuarenta y cinco. Complementario el veintitrés, reintegro el nueve. Número del Joker. Cinco, cuatro, nueve, tres, cinco, ocho, seis. Bueno, os esperamos a todos. Recordad, mañana con el sorteo del gordo de la primitiva a las nueve y media, una hora menos en Canarias, pondrá en juego un bote de seis millones de euros. Bueno, que disfrutéis muchísimo de esta noche de sábado. Y recordad, si sueñas, loterías.